Mi amor no vale nada Sin petas y miras En el ojo ajeno Sin ver en el tuyo la maldad En este mundo cada uno ha de vivir la vida Como le parezca mejor Yo sé que tengo mis pecados Y por eso nunca juzgo a los demás Tú dirás La primera piedra La primera piedra Es tu maldad Y miras En el ojo ajeno Sin ver en el tuyo la maldad En este mundo cada uno ha de vivir la vida Como le parezca mejor Yo sé que tengo mis pecados Y por eso nunca juzgo a los demás Tú dirás La primera piedra La primera piedra Es tu maldad 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 Es tu maldad